El Espejo de Funes. De acuerdo con la titular de la Secretaría de Salud en Hidalgo, María Sourá de Robles Barrera, es una prioridad de la actual administración llevar servicios de salud a todo el estado sin distinción ni limitantes. Es por ello que, a través de la Dirección de Primer Nivel de Atención y del Programa Fortalecimiento a la Atención Médica, se cuenta con unidades médicas móviles y equipos de salud itinerantes. Estas estrategias llegan a localidades con menos de 2,500 habitantes, las cuales no tienen acceso a atención por falta de infraestructura debido a su dispersión geográfica o por las características de su población. De acuerdo a la Secretaría, este programa permite extender los servicios de atención primaria a la salud mediante la asignación de capital humano y la transferencia de recursos federales, así como de unidades médicas de diferente capacidad resolutiva. Los servicios médicos que brindan estas unidades se enfocan principalmente en prevención de enfermedades y promoción de la salud, consulta de medicina general y odontología, urgencias y obstetricia. Las unidades médicas están divididas en Unidad Médica Móvil 0 y la Unidad Médica Móvil 1, donde se ofrecen servicios de atención primaria como promoción de la salud, prevención de enfermedades y atención médica. El equipo de salud itinerante se integra por elemento de medicina general, uno de enfermería y un personaje promotor de la salud polivalente. La Unidad Médica Móvil 2 robustece su capacidad resolutiva con un consultorio odontológico. Su equipo de salud itinerante se integra por un profesionista en medicina general, uno en odontología, uno en enfermería y una persona promotora de la salud polivalente. En cuanto a la operación, el equipo de salud itinerante de UMM preferentemente podrá cumplir 20 días en ruta cada mes, para lo cual cada coordinación, dependiendo de sus necesidades, elaborará su calendario y programación anual. Con este programa se refrenda el compromiso que, tanto el gobierno que encabeza Julio Menchaca, como la secretaria María Soura de Robles Barrera, tienen con la salud de las ilusidad alguenses de cada una de las regiones de nuestro estado. Reportó para Cofilm Producciones Jorge Leal